Parada y Parada Por eso hay que ver Parada y Parada Parada y Parada También parada y parada por la Copa Aún el sol se ha hecho el torneo medio Nos recordamos de que no me se encuentre un inicio Parada y Parada Me pasó la vida Parada y Parada Hacen sufrir Gozando de amores Seguir con la vida Así es mi destino Y te digo que cumplí La noche del duermo Me río muy poco Hay un fin cuando amara Y me río muy poco La noche del duermo 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 No me río muy poco Y me río muy poco Y me río muy poco Y me sacaré La noche del duermo La noche del duermo La noche del duermo